¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí? Yo, de nuevo, again, otra vez, en mi canal. ¿Por qué no habíamos grabado la serie, Ruben? Pues por hueva, ¿no? No, porque no congeniamos en los horarios y tampoco tenemos gold en nuestras cuentas. Claro, por eso andamos pobreteando con suscriptores. Los amamos. Sí, sí, sí. Ellos nos brindan el... el gold. Son parte del canal, por eso. ¡Colabore! Que colaboran un poco, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ¿qué... qué venimos a hacer? Ya lo dijimos, ¿no? El easteré. El easteré de mod, ya cabrón una vez, ¿no? Ya hay que apurarnos. O sea, no es como de que hayamos perdido una hora, güey, que en el último paso y nos moramos. No, no la cabe. Pendejo. Y se mutea el cabrón. Me imagino, cabrón, que te estés muteando, güey, en tu parte. Qué mamá, te vas a escuchar. Y bueno, ahorita Ruben se muteó porque como ya habíamos dicho en tránsito, ahorita llegó su papá, entonces... Como que le da penita andar grabando. Pero bueno, les explico los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el... el tomahawk. Y... 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 y tener las... las... cinco cabezas y después la blunder. Una verga, ¿no? Güey, te echaste todas las dos rondas, pendejo. La segunda ronda. Pinche pendejo. Sí, pendejo, sí. Entonces, este... Tenemos que tener las cinco calaveras y después la blunder. Después de ahí cumplir el ciclo tres veces, que tenemos que viajar al puente tres veces nada más. Y... Ya de ahí hacer lo de los números. Lola, este pendejo se acaba de ir. Ah no, aquí está, aquí está, aquí está. Este pendejo se murió. Creo que se va a ir con su papá, no sé. No lo sé, no lo sé. Entonces vamos a tratar de... De hablar un poco. A lo mejor si se echó una hora. Hay veces donde... Estoy hablando con este pendejo y nomás de... de la nada se va el cabrón. Ah no, aquí está, aquí está, aquí está. Ya revivete. Eso chinga. Eh... cuando se llene el... el perro, nos vamos, ¿vale? Va. Yo si quieres yo abro... Ah wey, pero es que no hemos abierto de aquel lado. Ahorita acabando este perro, nos vamos de aquel lado para abrir todo. La góndola y todo eso. Entonces ahorita vamos a... A tratar de... Hacerlo lo más rápido que sea posible. Porque... Si nos llevamos varios rato. Vámonos. Si nos llevamos varios rato haciendo esto. ¡Ay verga! Jajaja. Entonces este... Ok. Ya, ya estoy, ya estoy. Entonces... Nos tardamos muchísimo tiempo perdido y estuvimos hablando de pura idiotez. Realmente... Pues no se perdieron nada más que en nuestras vidas. X. O sea, no tenemos. Mata a los zombies, ¿no? Ve por ellos. Porque necesitamos afterlife. Creo que ya me escuchan, ¿no? Ya, ya, ya. Ahora sí, ya regresé. Tengo unos... ¿Dónde están los zombies? Ni siquiera están aquí. Mmm... No, de hecho están acá, güey. Ah, ok, ok. Ya sé. Se había buggeado a un zombie. Pero ya, lo maté. Ah, pero falta otro. Este, sí creo que está de ese lado. Ah, ok. Sí está de ese lado. ¿Quieres activar todo tú? No, yo lo activo, ¿no? ¿Tú me revives? Sí, sí, sí. Con mi super lag. ¿Tienes lag? Un poquito. Por la culpa de tu buba. Es que llegó y pues... La... Se comentó, güey. ¿Mato o...? Eh... Supongo. A mí luego también pasa, güey. Que estoy grabando y nomás de repente huevos, güey. A una raya. Ya es como de puta, güey. Ya llegaron mis papás y sí. O mis tíos y así. No, pero no es... No están acá. Digo, no es que se mete todos los días. Ah, voy a abrir la puerta. Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí. Como que va a ser un easter egg muy... Resumido. Uy. Resumido. Rápido, yo diría, ¿no? Bueno, sí, rápido. Es que no... Es que no... No vivieron lo que nosotros vivimos. No, es que eso estuvo muy... Cardíaco. Es que no sé cómo es que se buggeó. Laggeó, más bien. Pero pues en sí ya tenemos el... Los pasos. Ya sabemos qué vamos a hacer. ¿Puedes revivirme? Voy. O ganar tiempo. Bueno, no. Yo me revivo. Gracias por nada, cabrón. No, pues no. No podía. Ahorita te toca a ti. Ay, vete a la verga. No te mueras, eh. No, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, bueno. Están todos los homens aquí atrás. Lo retengo para que explote la granada. La cagaste, cabrón. ¿Por qué? Porque te estás tapando el paso. ¿Quién está jugando? Yo. Ya te salvé. Revivirme. ¡Rápido! Y yo ya te salvé. ¿Ya ves? Congeniamos. Mora muerte tú y abre abajo. Pero pues te dije que... Aguanta, aguanta. Deja comprar. La MP5. Para tener algo. De money. Pero pues va a salir brutus, ¿verdad? Sí, sí, man. ¿Ya lo activaste? La verdad. Pues te estoy diciendo que te mueras, pendejo. Ah, no, no. Claro. Estás todo idiota. ¿Por qué tiene la navgar? No entiendo. Bugs. O sea, es lo que yo no entiendo. ¿Por qué tienes una puta navgar aquí? O sea, ¿en qué se ocupa? Tal vez hay otro DLC. El quinto DLC, gente. Gente. Dudo mucho que... No, no va a salir, cabrón. No, no va a salir, cabrón. No va a salir, obviamente no. Pero... Que dudo mucho que... ¿Por qué le está pegando esa cosa? ¿Por qué puta le está pegando esa cosa? ¿Se puede armar? Según yo... Ah, no, sí. De pega para que las barreras se destruyan. Ajá. Pero nomás había una, ¿no? No, no había ninguna, ¿sí? Nomás había una, creo. Verga. Solo nos da más puntos y ya. Gracias, Brutus. Brutus. Vamos a abrir de este lado, ven. Ah, no, aquí para aquí, ¿verdad? No, no, no. Sí, no, pero no. No, vamos a la góndola. Bueno, aquí está aquí. Vámonos, corre, 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 corre. Ahora te paso con lista. Para aprovechar. ¿Hacia dónde vas tú? Ok, ok. Vamos a la... No, vamos primero a la góndola, ¿no? Pues abres tú o yo. Tú, tú. Tu hoyo abre. He caído. Ok. Ay, Brutus. Mejor... Ni siquiera me va a arriesgar en... En prender la Yugar. Porque va a ser dinero. Ah, no, güey. No, no, no. Va a ser... Yo lo tengo que abrir, de hecho, güey. ¿Por qué? Para que... Porque yo ya tengo pieza. Si no, voy a pasarlo de hace ratito. De hecho. Supongo que en las partes buenas deberíamos de hacerlo en cada parte que llevemos, ¿no? O sea, si es tu parte, haz algo y cuando sea mi parte pues hago algo para que no estemos dando vueltas y que sea nuestra parte como me tocó hace rato. Ah, claro. No sé si entiendas. Sí. Sí, ya no tienes munición. No, ya no tengo munición. Se escucha al pinche gatillo y... Ah, tu... ¿Tus audífonos captaron eso? Uy, shit. Pues son audiculares, güey, de teléfono. Oh. De hecho, son muy buenos, güey, los audiculares de teléfono. Mata a Brutus, por favor. Güey, me voy a chingar. ¡Munición! ¿Viste como me la robé? Bien bonito. Sí, güey. Eh... Trata de matar poquito... De uno en uno, güey, para... O sea, no mates a lo pendejo, pues. Sí, sí, sí. Para aprovechar el perro. Ya tenemos el... ¡Uh, shit! Supongo que... Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. ¿Vas tú, vas tú? Sí, sí. Pero hay que dejar a uno, ¿no? Supongo. Mmm... No, porque se va a chingar todo. Déjalo, se paro, ¿vale? Ok, ya maté uno. Vale. Vale. Yo digo que dejemos a uno... Ah, hay que dejar uno para abrir el Jugar, ¿no? Para abrir el Jugar, ¿no? Sí, vete allá, al fondo. Soy muy listo, soy muy listo. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Gente. Pendejo. ¿Se fue contigo o no se fue conmigo? Bueno, voy a hacerle... Find the train. Find the train. Primero por la Jugar. Digo, prende la Jugar. Sí, ya, ya, ya. Es primordial. Eh, ya metete. Ok, ok. Dios, creo que le subieron mucho la tele. A ver si no... A ver si no tengo problemas. Se escucha un poco. Sí, ¿verdad? Pero bueno, voy a tener que hablar un poquito más fuerte. Sí, un poquito más fuerte para... Igual... Yo, no, yo siento que igual con este... Lo que es el... Ya sonido de habitación de zombies. Ya no se va a escuchar. Ok. Porque tengo que escuchar muy malcita y es porque... Bueno, no. No sé, igual muchos no escuchan con headset, ¿sabes? Eh... No te vayas porque tenemos que matarlo aquí. Ah, sí, sí, sí. Así que no se preocupen, gente. Si es que... Gente. Si es que escuchan algo que no. Papacico. Papacico. Yo hubiera querido hablarle. No sé por qué me da... Como que una tentación rascarle la pelona. Pendejo. Eh... Ah, sí. Yo no he visto ningún custom map... Que ocupen a este perro. Yo sí, güey. ¿Ah, sí? Sí. Para sacar al head retriever. ¿Y cuál es esa? El tomo. ¿No lo tienes en inglés, pendejo? Sí, sí, sí. Pero pues hay cosas que lo... Lo agarro en español. Para darme a entender qué es. ¡Ah! Un mosquito casi me... Se me mete en el ojo. La chingonguya. ¿La qué? La chingonguya. ¿Qué es eso? Allá no da, pero aquí en Morelos... Vámonos ya a la verga. No lo agarres. No, no, no. Vámonos ya, así como vamos. Aquí en Morelos está dando eso. Es un mosquito que... Es como el dengue. Ajá. Pero más culero. Ah, caray. ¿Más? Más culero. Aquí no se da mucho el dengue. Bueno, esos mosquitos raros. Son bien mutantes esas cosas. No te han elaborado, ¿verdad, pendejo? O sea, el pedo es de que... El pedo es de que ni los estás matando, güey. Entonces ya no van a llegar los zombies allá vivos. Discúlpame, solo quería un poquito de feria. Ahora abre tú. No lo compres, pendejo, porque... No, no lo iba a comprar. De todos modos me va a costar lo doble. Oh, shit. Oh, shit. Vamos acá. Vas a... Espera, voy a prender la música para tu parte. Ajá. Ahí está. Ajá. Bueno, igual el copy no me hace nada a mí. Bueno, espero, ¿eh? Porque quiero disfrutar de la canción. Está muy bueno. ¡Ah! Ay, cabrón. Pero creo que no te dan copy si tú... Bueno, si tu audio está... Se escucha más fuerte que la canción. Bueno, sí, esa es la parte de cada quien, ¿no? Ah, bueno, sí. Es que depende, porque también por si... Si bajas la música de YouTube... Creo que ya tiene... Por ende, ya tiene licencia de YouTube. Entonces ya como que... La tienes que... Limpiar. Tienes que quitarle el nombre y todo eso. Así como por si tienen propiedades que ya tienen así eso. Pues yo normalmente cuando quiero agarrar una canción... Y sé que tiene copy... Que siempre me baso en abajo donde... Pues está tu video. Abajo te dice pues el nombre de la canción. Ajá, sí. Pero hay veces que no. Que sí tiene. Y no marca. Acá. Ah, sí, sí. Me pasó, me pasó. Eh, aguanta, no lo vayas a matar. Deja abrir el... Ah, bueno. Esto, cosa. Ábrelo en chinga porque me va a matar. Sí, sí, sí. ¿No tiene yoga? No. ¿No? Pues no me alcanzaba. No, no me alcanzaba. ¿Lo puedes electrocutar al somo? Bueno, ya no. ¿Sí o no? No, no, ya no. ¿Quién lo mataste? Si no es capaz de que se va a morir. Ok, ok. No lo mates, eh. No. Aquí está. Yo lo cuido. ¿Quién me tocó, por cierto? Ah, me tocó Sal... Sal de... Sal de qué? Sal de Lucas. No sé, güey. Me tocó la comadreja. Un nombre tan fácil. Ah... No, porque en sí es Weasel. Es Weasel. 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 My name is Jeff. Laggy. Ok, ya se fue. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ah, no. Yo no puedo irme, güey. ¿Por qué? Tengo la pieza. Tasha. Tasha hiperico. Tasha. Tasha hiperico. Tasha. Tasha hiperico. Ay. Ay, qué rico. Vamos a hacer galaxia, güey. Ajá. Hijo puta, güey. Me mataron los ojos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, nada, güey.